De regreso con ustedes queridos televidentes, recuerden dos regalos para dar al mundo, amor y justicia, da amor y sé justo el mensaje de Panorama Vallecaucano y Zona B, el magazín de la región, no olviden que Panorama tiene emisión los sábados de 5 a 6 de la tarde, los domingos 4 a 5 de la tarde, todos los miércoles 10 de la mañana a 11 de la mañana y también con repeticiones aleatorias a través del canal C Noticias, igual en exclusiva Zona B, el magazín de la región, los horarios a través de una parrilla importante en CNC Noticias, frecuencia 4 de Global, Legón para el Valle del Cauca, de lunes a viernes 9 y 30 en la mañana, 5 de la tarde y 10 de la noche, todos estos contenidos por supuesto para que ustedes estén bien informados y atentos, gracias por estar en la sintonía queridos televidentes, para el masivo integrante de Occidente, el mío en Cali Andrés, hay una buena noticia, el gobierno nacional a través del Ministerio del Transporte, por supuesto declaró al sistema masivo como un proyecto directo de suma importancia y por eso ha hecho un reconocimiento y tendrá una inyección económica al mío de parte del gobierno nacional de 211 mil millones de pesos, importante esta noticia para el tema del transporte en Santiago de Cali. El gobierno nacional por medio del Ministerio del Transporte declaró al sistema masivo integrado de Occidente como proyecto de importancia estratégica nacional, este tendrá una inyección económica de 211 mil millones, de esta manera y con la construcción de la tronca al de Oriente, el mío encuentra caminos para su sostenibilidad. El sistema de transporte masivo desde siempre ha sido de importancia estratégica, hoy se ratifica esa condición y nos permite acceder a unos recursos muy valiosos por parte de la nación y del municipio en aras de cumplir con ese tramo número 3 y unas olas complementarias para que la troncal oriental sea una realidad para la ciudad de Cali. El tramo 3 de la troncal de Oriente junto con los tramos 1 y 2 en ejecución podrán conectar de forma más efectiva a los usuarios del transporte masivo. Representa un mejoramiento significativo en los orígenes destino, un mejoramiento en los tiempos de viaje, una reducción en esos tiempos de viaje, mejor frecuencia, el hecho de que tengamos carriles exclusivos son un elemento clave que los usuarios valoran en términos de su desplazamiento. Con la puesta en marcha del proyecto se evidencian las acciones articuladas entre el Gobierno Nacional y la Administración Distrital para impulsar la generación de empleo y la recuperación económica del país.